No puedo acercarme a ti Se me pierde la mirada No puedo verte reír Porque se me nota Si otro se acerca a ti Porque se me nota Se me nota que te celo Que casi estoy que reviento Se me nota que el problema Es que tú no te das cuenta Que he perdido la cordura Que tanto amor me sofoca Se me nota Se me nota Que quiero romperme contigo de noche Que duermo a mi lado No importa que roque Se me nota Que doy la vida por ti Se me nota Que sube mi cuerpo y me pongo nervioso Al mirar tus pelos y tus lindos ojos Se me nota Que doy la vida por ti No puedo verte reír Porque se me nota Si otro se acerca a ti Porque se me nota 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 Que quiero romperme contigo de noche Que duermo a mi lado No importa que roque Se me nota Ay, 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 que doy la vida por ti Se me nota, ay, 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 se me nota, ay, 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 que quiero romperla contigo de noche, que duermo a mi lado, no importa que romque Se me nota, ay, 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 se me nota, ay, ay, que suda mi cuerpo y me pongo heredioso al mirar tu pelo y tus lindos ojos Se me nota que doy la vida por ti Música 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 Música